O sea, por lo menos en mi infancia, cuando había mal olor, a lo primero que se remitía en mi barrio, era un zorrino. ¿A ustedes les pasó también? Sí, ¿verdad? Hay olor a zorrino. A zorrino, sí. Significa olor feo. Y parece que hay un zorrino suelto en recoleta. Nah. ¿Carlito Ferrara? ¿Es así? Nah. ¿Hay olor en este momento donde estás vos? Dime la verdad, ¿eh? Es así, es así, hay olor. No sé a qué corresponde a Walter y a mí, estoy seguro que no. No. Pero algo quedó, algo quedó. Por eso hay tanta tensión, hay tanta tensión, mucha gente está nerviosa en esta zona. Estamos en Arenales y Libertad. En esta esquina, en este lugar, apareció el zorrino, aunque no lo puedas creer porque realmente aquí nadie lo podía creer. Algunos vecinos decían que apareció la nada caminando, otros dicen que se bajó de un vehículo y escapó. Por eso apareció en este lugar. Lo cierto es que era impresionante el olor que había ayer acá en la tarde. Llevo con el bondi, Carlito. Cerca a las 4 de la tarde. Impresionante, impresionante. Vamos a contar esta situación que, insisto, nadie podía creerlo porque, claro, se asustó el zorrino. Entonces se metió abajo un auto. Entonces todos sabemos que cuando esta clase de animales se siente en peligro, se siente que algo le puede llegar a pasar, ahí es cuando emana este olor muy, pero muy, pero muy fuerte. Eso es lo que nos decían algunos vecinos, que era impresionante el olor. De hecho, dejaba la estela cuando él quiso, de alguna manera, escapar de la cantidad de gente que lo quería agarrar. Ahí dejó la estela de olor y que era... A ver, no se podía estar, ¿eh? No se podía estar. Vecinos, después vino la policía de la ciudad. La policía de la ciudad, a su vez, tuvo que llamar a personal idóneo que lo pueda atrapar para recuperarlo y llevarlo en este momento hasta el ecoparque. Pero quiero decir, fue un operativo bastante importante porque no se lo podía agarrar. De hecho, intentaba como escaparse. Recordemos que es un animal de monte. Sí, sí, sí. No de ciudad. Por eso, asustado como el zorrino de la ciudad. Que haya aparecido en este lugar. Eso de la barriga. Exactamente, aparte con el... La barriga, ¿no? Sí. Ahora... Por eso, a ver, insisto, muchísima gente sorprendida porque, ¿qué pasó? ¿Alguien tenía este zorrino aquí en la ciudad? Sí. Y se le escapó. ¿De dónde apareció? Es muy raro, ¿eh? Muy, pero muy raro. O algún mensaje que se quiso dar también. ¿Eh? Porque hay que empezar a buscar también por ahí. ¿Alguien lo traía en el auto y lo soltó? ¿De dónde viene esta historia? Bueno, por eso estamos, Alejo, haciendo este periodismo de investigación. Periodismo de investigación que puede dar... A ver... ...para cualquier lado. ¿Te enteraste que había un zorrino acá? No. ¿En esta esquina? Bueno, muchas gracias, ¿eh? Por favor. Bueno, así estaba... Yo la vi con móvil igual, pero bueno, no importa. Vamos a hablar con la chica del kiosco... Permiso, tratando de que no me atropelle. Cuidado, Carlitos, por favor. La chica del kiosco de revistas. Carlos. Que ella... Hola, buen día. ¿Cómo estás? ¿Bien? Bueno, ¿un impresionante operativo para atrapar un zorrino? Uh, sí. Es lo que contaron. Es lo que yo me enteré hoy también. ¿Cómo fue? ¿Sabés algo? ¿Un detalle? No, no. Todo lo que me contaron. Porque como nosotros cerramos antes, esto fue más tarde. Pero sí, hubo... ¿Qué fue? ¿Acá en la esquina? Sí, sí, hubo acá. Sí, sí, acá en la esquina. Creo que se metió abajo a un auto y ahí empezó todo. ¿Y qué es esa? ¿Lo tenía alguien? ¿Se le escapó? No, creo que apareció. Apareció sin nada y... Mirá, a ver. A ver, te lo voy a mostrar para que vos lo veas. Mirá. A ver cómo reacciona. Te sorprende. Igual no es un animal que yo haya visto habitualmente. Claro. Yo así por foto, pero la primera vez. No, aparte, no es de acá. Es de un monte, no de acá de la ciudad. ¿Sabe qué larga mal olor? No, capaz que alguien lo tenía, no sé. ¿Te sorprende el animal? Sí, la verdad que sí. Sí, la verdad que sí. Es como una rata en la costanera. Claro. Y sabés que emana un olor muy importante, ¿no? Sí, creo que por ahí empezó todo, por el olor que la gente sintió. Así que de ahí en más no sé más. ¿Tú lo sigas hablando de esto? Sí, la verdad que sí. Y bueno, es raro. Pero sí, es lo que se vio. Así que más de eso no sé tampoco. ¿Te hubieses visto? ¿Te hubieses asustado? ¿Qué hubieses dicho? Y sí. La verdad que sí, porque como no es un animal que vemos siempre... En realidad no da susto. Pero no, no estuve. No es lo que me contaron y lo que me enteré hoy a la mañana. No, pero por ahí, por el tamaño, por encontrarse con un animal tan particular. Claro. Gracias por el tiempo. Otra mujer que estaba realmente conmovida. Mucha, mucha conmoción. Bueno, pero insisto con esto. Es muy, pero muy raro. De hecho, mucha gente se pregunta, insisto con esto, ¿de quién era el zorrino? ¿Por qué apareció acá en esta esquina? ¿Por qué dicen que apareció y que bajó de un auto? Por eso abono la teoría de un mensaje. Por eso abono la teoría de un mensaje. ¿Alguien quiso dar un mensaje? Largando un zorrino en recoleta. Abregua, Carlos. Pará. Te voy a dar tiempo. Te voy a dar tiempo. Charla en off con los vecinos. Charla en off con los vecinos. Por ahí en on no te lo quieren contar. Y después volvemos, ¿te parece? Perfecto. Dale.